del cambio climático como inundaciones, sequías o grandes incendios. Esto lo dijo ayer, anoche. Sí, sí. ¿Vale? O sea, esta señora que dicen, dicen, era ecologista, ¿vale? Esta señora al cargo del MITECO, el Ministerio de... Que manda narices, cada vez que lo tengo que decir, se me revuelve la estepa. Se entiende la... El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. ¿Vale? Esta es la ministra, ¿de acuerdo? Pues esta señora, en ese ministro, con este gobierno, con el gobierno más progresista de la historia, con todas las comillas del mundo, dice esto, pero mientras, ¿qué hace? Porque lo importante no es lo que dice, lo importante es lo que hace. Las políticas que está utilizando. Las políticas que hace. Esta señora se ha agachado, ha puesto... Se ha arrodillado primero al dictamen de las directivas europeas, que no te los comas de vista tampoco, a los eurócratas, que han dicho, hay que acelerar la implantación de las energías renovables a saco... A cualquier coste. Sin ningún proceso de participación ciudadana, pase lo que pase, eliminamos los procedimientos de evaluación ambiental... Bueno... El negocio a tope. Arrasemos con todo. Eso sí, en el norte de Europa lo vamos a hacer como toca. Pero en el sur de Europa, esos zarrapastrosos de España, Portugal, Grecia y demás, estos arrasar con lo que es. Y esta señora se está quejando de que hay que actuar colectivamente para que el cambio climático, las peores consecuencias del cambio climático, como inundaciones, sequías o grandes incendios, se puedan evitar. Pero sin embargo, está haciendo políticas que permiten arrasar con la zona verde, que son las principales resistencias de las grandes inundaciones y las principales zonas que retienen la humedad para evitar las sequías. Las que proporcionan el alimento, las que evitan el CO2 de la atmósfera, o sea, las que absorben... O sea, todo lo que necesitamos, eso que se vaya a hacer puñetas, para el negocio de unos pocos y para que los ricos industriales europeos tengan hidrógeno verde eléctrico. Por eso decía que... O sea, que a mí ya... O sea, ha llegado un momento que es que yo veo esto y digo... Parece un circo, como dije... Iros al carajo. Iros al carajo. O sea, es que no... ¿Cuántas veces habríamos dicho esto en estos 12 años que llevamos en la radio? De decir, nos toman por gilipollas. Completamente. Nos toman por gilipollas. Seguimos con más cosas. Seguimos, seguimos. Hoy, en el Diario Mediterráneo de Castellón, no diréis que soy el único que avisa de que hay que tomar medidas para estas barbaridades que van a venir cada vez más a menudo y cada vez más potentes. En el Diario Mediterráneo, hoy en portada, dice que hay que prepararse en la provincia de Castellón para los temporales sucesivos, porque llevan ni se sabe cuántos en este mes de septiembre. Pero espérate, si quieres te vas a Reque Nautiel o si no te vas a cualquier sitio del planeta, porque las barbaridades que están ocurriendo están a la orden del día. Pero, en fin, me ha llamado la atención que esta mañana un periódico de Castellón dice, preparémonos para estas barbaridades sucesivas que estamos... Y vamos a entretenernos un ratito más. ¿Tú te has dado cuenta? Bueno, claro que te has dado cuenta. Pero es que esta entrada, este ocaso del larguísimo verano que hemos tenido, bueno, supuesto ocaso, no sabemos... No sabemos lo que va a durar después. No sabemos lo que se va a alargar, ¿no? Pero bueno, hoy empieza el otoño, dicen. 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 Decían las crónicas. Aquello que se solía llamar otoño, ¿verdad? Sí. Empieza hoy. Pero, en este final de verano, estas lluvias tan intensas que ha habido, el mes de septiembre, tal, y que sigue habiendo. Sí, sí. Ayer, ayer cayó en 10 minutos, en 10 minutos en la zona de Fuente Robles, aquí al lado. Sí, pero espérate, ayer, concretamente, o anteayer, en Madrid, en 10 minutos, medio metro de agua en una de las avenidas, con el coche por la ventanilla al agua. Pero aquí al lado, Fuente Robles, creo que eran 28 litros por metro cuadrado, en 10 minutos, en 10 minutos, Utiel, toda esa zona, ¿vale? Sí. Ya, o sea, parece ser que cuando llega algo de esto, empieza a descargar, aquí, ¡vum! Aquí. A saco. Se va al otro lado, ¡vum! A saco. Sí. Y lo va a llenar, o sea, lo está inundando todo. Todo. Además, no había... La semana pasada era en la ribera, por ahí, todo a saco. A saco, correcto. Aquí ha estado cayendo, pero aquí, de momento, de momento nos estamos salvando. Nos estamos salvando. Espérate, como caiga ahí el barranco, recoja agua con todas las vegetaciones que hay. Hace, no sé, cuatro o cinco días, la granizada en Riquena. Sí, señor. La vendimia... Hacer puñetas. Hacer puñetas. Parecía aquello nieve, en vez de granizo, de la que había caído. Sí, sí, los vídeos son espectaculares. O sea, quiero decir que cuando llega un fenómeno de estos, no se va de un día para otro, se va itinerante. Y se va aquí, descarga aquí, hace males ahí. Hace polvo y pasa a otro sitio. Y esto, esto, va a más, esto no va a menos. Más frecuentes y a más caudal. Bueno, y ahora ya vamos a terminar. Bueno, a terminar, no. Voy a hacer una extra, porque es que me he leído el artículo esta mañana, en Climática, lo de los seis límites planetarios para la vida, de los nueve que tenemos. Eso lo vi yo, porque eso lo publicaron primero en el Instituto de Resiliencia Noruego, o sea, una institución, ¿vale? Y yo lo veía, me lo guardé, estaba en inglés y tal, y me lo puse a leer. Es tremendo. Y dije, es que hace solo meses, meses, de los nueve puntos habíamos sobrepasado cinco. Y es que ahora ya hemos sobrepasado otro más. Es que es una de las cosas que yo quería comentar, porque resulta que hay nueve límites que los científicos han determinado que si se sobrepasan van a producir consecuencias muy desagradables para la vida, ¿vale? Nueve. Los tengo por aquí. Bueno, seis de ellos ya los hemos sobrepasado el límite de seguridad. Seis de nueve. O sea, que estamos suicidándonos a la carrera. Y también con eso nos estamos comprobando hasta qué punto los gobiernos y los políticos nos están preocupando del problema. Porque mirad, mira lo que tú comentabas, José. En 2009 se habían sobrepasado tres. En 2015, cuatro. Pero en 2023 ya llevamos seis. Y dos están a punto de caer. De nueve, seis y dos a punto de caer. Y claro, lo que está comentando, o sea, cuando cae un límite planetario no significa que mañana vayas a morirte, sino sencillamente que todo va a ser diferente de cómo ha sido hasta ahora. Y aquí tenemos los seis. El cambio climático, no hace falta que os lo cuente, ya está ahí. La pérdida de vida de la biosfera, elevamos la sexta, estamos superando la sexta extinción de especies. Una cosa que no sé si os habéis enterado. Los químicos artificiales en el ambiente. Estamos llenando de química venenosa tierra, mar y aire. También está sobrepasado ese límite. Es decir, ya formamos parte de nuestro cuerpo de partículas químicas y plásticas dentro de nosotros mismos. Todo el planeta está envenenado. Se ha sobrepasado, pero hace mucho tiempo. Luego también tenemos aquí el ciclo de la Tierra. Agárrate. O sea, con los abonos químicos y con toda la sobreexplotación de la Tierra, estamos acabando con la vida. La Tierra ya no puede cerrar ciclos. Ya no puede producir en condiciones como antes. Tela marinera es lo que estamos hablando, ¿no? Y agarraros también el agua dulce. Estamos propiciando cambios en el cambio de, por ejemplo, las sequías que están haciendo que la disponibilidad del agua en el planeta Tierra, el agua dulce, la que necesitamos para beber y para cultivar, ya vamos a tener problemas para asegurarnos. No sé vosotros lo que pensaréis, pero con estas condiciones la vida se va a poner muy difícil. Bueno, se ha puesto ya muy difícil, pero imaginaros lo que nos espera, ¿no? Por si acaso teníais alguna duda de que los químicos están en el ambiente, un estudio de la Unión Europea dice que, agarraros, el 98 por 100, o sea, 98 de cada 100 personas en Europa respiran aire contaminado con 400.000 muertos al año como consecuencia y dos de cada tres personas habitan en lugares que duplican el máximo permitido nada menos que de las partículas menores de dos y medio, las más peligrosas en el aire. O sea, dos de cada tres personas en Europa estamos viviendo en zonas súper envenenadas que doblan la cantidad permitida por la legislación europea para el aire. O sea, no es que hayamos sobrepasado, es que nos estamos suicidando respirando el aire, mientras hay hoy partidos que en las ciudades están diciendo que hay que eliminar las zonas de bajas emisiones. En fin. Y luego, la última, un último dato que me he encontrado a última hora. Lo vi ayer, pero ahora, antes de venir para acá, me lo he encontrado otra vez, para que no haya ninguna duda, con el mapa de satélite. En el hemisferio sur están en invierno. Ya sabéis que el invierno en los Andes ahora son 30 y no sé cuántos grados, ¿no? Pero Brasil también está en el hemisferio sur. 45 grados en gran parte de Brasil en invierno. No sé, pero llevamos un caminito. Alguno dirá que nos está escuchando. Ah, ya habrás a España en Brasil. Qué cortedad de miras, ¿no? Pero hay una buena noticia. Bueno, habla, cuenta. No, que yo creo que en este sentido haríamos bien todas y todos, todas las personas que nos escuchan. Una cosa, si tenéis miedo, yo también tengo, os lo aviso. Yo estoy alucinado de pánico. Lo digo porque si vosotros tenéis, tenéis todo el motivo del mundo y además me parece muy correcto que tengamos miedo porque si no tenemos miedo, si no tenemos miedo, no vamos a dar un paso para nada. Y si consideramos que como esto es inevitable, no hay que hacer nada. Otro error enorme. O sea, nunca se sabe lo que va a pasar mañana. Entonces, si te quedas sentado en un sillón, va a pasar lo peor. Vale, adelante. No, lo que decía era que haríamos muy mal todas las personas, tú, yo, todas las personas que nos escuchan y en general todo el mundo, haríamos mal en no tener una mirada global de todo. Ah, sí, ese es un pequeño detalle que hay que comentar. Una mirada holística que decía Luis, pero en concreto en el tema del caos climático, yo voy a empezar a llamarle caos climático, porque es que el cambio ya hace tiempo que se produjo. En 1972 ya lo dijeron, o sea que imagínate. Ahora ya es caos. Ahora es caos. En el caos este, lo digo porque el ser humano vivimos nuestras vivencias, o sea, muchas veces nos regimos por nuestras vivencias personales, nuestro aquí y ahora y lo que vivimos, lo que observamos en el día a día nuestro, ¿verdad? Pero es que el tema climático, esto, o sea, no podemos pensar, bueno, pues aquí en Muñoz de momento, pues no hemos tenido estas inundaciones, los coches no han ido arrastrados por el barranco, las calabachos, mucho calor, pero todavía no, no, vamos a fijarnos en lo que está pasando fuera de aquí. En todo el planeta. En todo el planeta, ya ni siquiera en el estado español, ¿vale? En todo el planeta. Veamos que se está derritiendo Groenlandia, que se están cayendo, derritiendo la Antártida. Los glaciares. Que el polo norte dentro de poco no va a existir, no se va a regenerar el hielo, ¿eh? Y todo lo que eso supone, ¿verdad? Estas temperaturas en Brasil, y bueno, a mí Brasil me queda muy lejos. No, es que esto no puede ser, o sea, nos tiene que asustar, como tú decías. Sí. Nos tiene que asustar, nos tiene que hacer reaccionar. Correcto. Rabia y amor. Rabia, amor y rabia, sí, sí, sí. Amor y rabia. Amor y rabia. Y eso, o sea, tengamos esa visión global para todo. Sí, señor. Para todo. Actuar solo podemos actuar aquí. Aquí, en nuestro pueblo. Y lo que podamos. Nuestro barrio. Y lo que podamos. Lo que podamos. Pero pensar, hay que pensar en global. Correcto. Para poner soluciones en lo local, pero pensando en global. Vale. Y la última buena, tú tienes, si tienes alguna... Yo tengo una buena y una que es para llorar, pero casi es cómica, porque ya dices... Hay una que me he encontrado a última hora, eso es lo que pasa en Twitter, pasa a Antonio Turiel y a toda la gente esta fabulosa que se está rompiendo los cuernos para contarnos lo que estamos haciendo. Y en uno de los apartaditos ahí, en Rapsodia, no sé cómo se llama el hombre este, pero también tiene un montón de años. Últimamente me estoy encontrando que todo el mundo que está haciendo algo tiene más años que Matusalén. Eso es otra. Qué tremendo. Bueno, pues me encuentro la última noticia que digo, este hombre, vamos, le voy a poner en un altar, el Gustavo Petro. Agárrate. Colombia elimina totalmente los subsidios a la gasolina. Con eso nos enteramos, por si no os habíais enterado vosotros, de que los gobiernos, incluido el español, está subvencionando la gasolina. Agárrate. La gasolina que nos está matando este planeta y la vida en él, la estamos subvencionando. Es decir, estamos pagando para poder consumir gasolina a un precio que podamos pagar para poder seguir envenenando el planeta para poder acabar con la vida. Agárrate, ¿no? Y menos mal que hay ahí, deben de haber un par de personas en el planeta Tierra que piensan un poco en el planeta. Pues el Gustavo Petro es uno de ellos. Elimina totalmente los subsidios a la gasolina. Está claro que enseguida va a salir el típico, iba a decir gilipollas, perdonad porque no quiero insultar a nadie, pero alguien que diga que eliminar los subsidios a la gasolina es encarecer la vida y el IPC, vamos, yo lo mandaría a hacer puñetas. Pero siempre saldrá alguno aquí en el periódico que dirá, pero ¿cómo vamos a quitar los subsidios a la gasolina? Y el transporte de mercancías y los miles de puestos de trabajo que pone, pues oye, vamos a poner las cosas en el subsidio. ¿Sabes el problema? Que el tema de quitar los subsidios a la gasolina, que ya hace años que se debería haber hecho, debería haber ido acompañado previamente de una serie de medidas para que la gente que depende del desplazamiento a través de coches a combustión, tuviera esa opción. Porque si no, puede pasar, no digo que pase en Colombia, ojalá no, puede pasar lo que le pasó al señor Macron con los chalecos amarillos. Sí, lo que le pasó a Allende con el transportista. Exactamente. Entonces, chalecos amarillos que oles sus narices, porque además empezaron por esta cuestión, pero luego lo pedían todo, ahí se desarrolló un movimiento muy potente que ahí dijeron, no, 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 es que nos hemos empezado a mover por esto. Y una cosa que quería comentar, porque yo pensaba que lo ibas a comentar cuando estabas diciendo lo de movilizarse y activarse. Una de las cosas importantes es que sepamos que aunque no nos lo cuenten los grandes medios, hay millones de personas trabajando para mantener la vida en este planeta. Que lo sepamos, que no nos lo cuentan, que no pensemos que estamos solos, porque hay millones de personas en el planeta luchando por mantener las condiciones de vida en él. O sea, que lo digo porque hay que pelear y que no estamos solos, hay muchísimos millones de personas. Como por ejemplo los ecuatorianos y ecuatorianas que consiguieron forzar al gobierno a hacer un referéndum para que se dejara de extraer petróleo en una de las zonas más ricas del Amazonas ecuatoriano. Que después de conseguir que la gente votara que no, ahora el señor Guillermo Lasso, todavía presidente de Ecuador, dice que no le vas a hacer ni puto. Lo digo porque el otro día en la charla lo decía Luis González. Dice, lo que se consigue, la mayoría, el 99% de cosas que se consiguen, se consiguen apretando desde abajo. Con la gente. Y aun conseguido una cosa, hay que volver a apretar para que se ejecute. Correcto. Entonces, por desgracia, a los ecuatorianos y ecuatorianas le va a seguir tocando apretar y pelear para que, manda narices, el resultado de un referéndum se cumpla. Se cumpla. Así es. Así estamos. Lo digo porque estamos en todas partes igual. O sea, nadie se piense. Siempre le repetimos lo mismo, ¿no? Desde un sofá no se consigue ni derechos laborales, ni personales, ni sociales, ni de ninguna clase, sentadí y esperad. Y haciendo firmas en internet... Tampoco. Tampoco. O sea, lo digo porque internet vale para entretenerse y pasarlo bien un ratito. Y de hecho, yo a veces pienso que estas campañas de change.org y demás de firmas de Amnistía Internacional y todas estas plataformas que te piden que firmes digitalmente por tal o cual causa, la mayoría de ellas muy nobles y justas, ¿no? Lo único que hacen es paralizar la movilización real. Sí, señor. Porque uno mata la conciencia y dice, bueno, pues firmo esto y ya he cumplido, ¿no? Y yo, sinceramente, a veces pienso, ¿no? Cuando me llega la vena un poco malpensada, ¿no? No voy a llamar conspiranoico, pero malpensada, me da a mí que estas plataformas nacen para canalizar la mala leche. Para no utilizar la rabia. Exactamente. Canalizarla desde el ordenador. Correcto. Y se acabó el cafetín. Sí, lo que estamos hablando, amor y rabia, pero si la rabia la te dedicas delante de una pantalla. Oye, no estoy diciendo que no lo firme, si quieres fírmalo, pero lo importante es que vayas. Siempre he dicho lo mismo, se firma y luego a continuación se continúa con la presión social. Exactamente. Exactamente. Bueno, yo mi... ¿Quieres una cosa de chiste? Hay unos cuantos por aquí que ya... ¿Quieres una de chiste? Mira, igual lo comentaste, ¿eh? Porque como esta lo tenía yo de hace dos o tres semanas y de hace dos semanas no vine, fíjate qué cosa más, no sé cómo llamarlo ya, se me acaban los calificativos. A mí se me pierden también. Mira, el parque eólico marino más grande del mundo, ¿vale? Situado en el Mar del Norte, a 140 kilómetros de la costa de Noruega, ayudará a impulsar las operaciones petroleras del Mar del Norte. Sí, sí. O sea, un parque eólico enorme, marino, con todos los impactos que esto ya tiene, ¿verdad? Que ya es. Está ahí para ayudar las extracciones petroleras. Para proporcionar electricidad a las compañías petrolíferas. Agárrate que viene curva, ¿eh? Ya, o sea, ya la... Es decir, o sea, lo verde lo vamos a utilizar para sacar más petróleo para seguir envenenando el planeta, tela marinera. Claro, yo ahora me veo a los gurús estos, tipo Pedro Fresco, los diputados de más país que están ahí como en otro planeta, viviendo en otro planeta y diciendo, no, hay que seguir y esto es necesario y tal. Pero, ¿para esto? ¿Para eso lo queréis? De hecho, la gran mayoría de... ¿Desgraciados? ¿Os sois unos desgraciados? ¿Para esto lo queréis? Sois unos asesinos. Hombre, por favor. Y una buena, aunque yo, pues viniendo del... ¿De dónde viene? Viniendo del país del que viene, pues no sé yo qué recorrido puede tener esto. O sea, al final... Al final se hará, se cumplirá, ¿no? Dice, Biden cancelará los arrendamientos de petróleo y gas en Alaska emitidos por la administración Trump. Bueno. Dice, siete arrendamientos de petróleo y gas cancelados por el Departamento de Interior que dijo que la venta durante los últimos días de la administración Trump fue defectuosa. No porque... No es porque sea una barbaridad. No sea una barbaridad porque había sido defectuosa. Por un defecto de forma. Bueno, eso me recuerda que aquí tenemos unos cambios de gobierno que van a propiciar. Ya lo han propiciado. La ampliación del puerto, los toros, el boom inmobiliario, el pay de Benny Maclet y al vuelven otra vez a ponerse... Y la última. Espera, y el estadio del Valencia ya no hace falta que cumpla ninguna normativa que continúa en el viejo, que eso... Lo que haga falta, oye. La última. Y dejo ahí un poco para lo de los animalitos humanos. Dice, mira, Europa promete un rescate para la industria eólica y deja en el aire un posible rescate a la fotovoltaica. Vale. Te cuento la última de Gamesa Siemens. Sí, bueno, esto... Va a dejar de producir aerogeneradores. Sí. O sea, imaginaos la milonga que nos han metido o que han querido meter a la gran mayoría... De hecho, la han metido a la gran mayoría de la población. Algo insostenible. Ahora resulta que como no es rentable, pues yo no te fabrico ya más aerogeneradores. Lo digo porque el que piense que, como decía el Luis González, más nos vale trabajar con la tecnología que ha funcionado durante dos mil años que no esperar inventitos en el futuro que nos arreglen el futuro. O sea, aquí todo el mundo está esperando milagros tecnológicos y lo que hay que decir, y como dice muy bien Luis González Reyes, lo que hay que hacer es seguir trabajando... No va de coña, ¿eh? No, no, es que va de categoría. Llevamos dos mil años con molinos de viento, con presas en los ríos. Oye, vamos a trabajar con lo seguro, con las... Norías hidráulicas. Norías hidráulicas. O sea, hemos trabajado miles de años sistemas que funcionan... Y hagamos lo que puedan hacer esas energías. Y lo que se pueda trabajar con eso es lo que hay. Y si no, energía humana o tiro de arrastre. Y ya está. Y si nos lo llaman antidiluvienos, pues mira, yo prefiero seguir antidiluvienos que muertos. Pues sí, mejor antidiluvienos que muertos. Bueno, antes de empezar con los animators humanos, dos noticias, dos noticias. Sí, dos artículos, dos cosas. La última me la he encontrado un instante antes de venir para acá y digo, esto me lo tengo que apuntar. Porque es que me doy cuenta hasta qué punto hay noticias que pasan una censura tan salvaje que no me llegan ni a mí. Y yo me pongo como un ratón de biblioteca, ¿eh? Yo me pongo a mirar internet y me paso de una a otra y voy mirando en todos los periódicos digitales, en todas las redes sociales y me encuentro las noticias más sorprendentes del mundo, ¿no? Pero antes de venir para acá me encuentro esta noticia en el terreno de los olvidados. Era de hoy la noticia en una red social, en Twitter, porque ningún periódico, y mira que por las mañanas cuando vengo me leo a las siete de la mañana me leo todos los digitales que comentamos, ¿no? En ningún rincón ponía lo siguiente, seis jóvenes palestinos, con las fotografías, asesinados por Israel en las últimas 24 horas. Ya está. Fíjate qué barbaridad. Ahí te has quedado. Pero me refiero, ¿cómo es posible el silencio absoluto, total, completo, abrumador de todos los medios cuando determinadas cosas ocurren? Bien. Imaginaros el titular. Seis jóvenes venezolanos mueren tiroteados por el ejército bolivariano. ¿Cuántas televisiones estaríamos viendo? Y tertulias. Tertulias, 24 horas al día, tacatá. Pero no, son seis jóvenes palestinos. Tres chavales, 18, 20 años. Y además que eso pasa... En 24 horas. Sí, sí. En 24 horas. Y la otra, la última. Lo digo porque es dedicado a la política migratoria de la Unión Europea y toda su inmensa hipocresía. Ante ayer, un artículo en un periódico. Huir de la guerra de Sudán para pasar hambre en los países vecinos. ¿Vosotros creéis que esa gente se va a quedar allí a morirse? ¿Verdad que no? Podéis poner todos los países mayordomos que tenemos y pagarles millones todos los días porque esta gente seguirá huyendo de la guerra y del hambre. O sea que podéis poneros como queráis. Y si no arreglamos el problema de todos, no habrá nada que hacer. Seguirán viniendo. Porque todo el mundo queremos seguir vivos. Bueno, vamos a hablar de más de animalitos humanos. Aquí tengo unas cuantas cosillas curiosas de los próximos diez minutos. Y podemos elegir temas. O sea, hay cachondeo, barbaridades. Porque barbaridades, hay algunas que digo, bueno, yo me quiero ir de aquí. ¿Sabes lo que pasa? No sé si te pasa a ti. Cada vez estoy menos, a pesar de que te pueda llegar por aquí, por allá. Hay veces que me dice Gema, mi pareja. Oye, ¿has visto? ¿Te has enterado de esto? Y digo, no, no me he enterado. No. ¿Has visto lo que ha dicho tal político? Digo, no me he enterado. Pero es que me da igual. Es que me da igual ya. Es que me da absolutamente igual. Hay que tener las cosas claras y que a los demás vayan haciendo lo que les hagan de la mente. Me da igual la ronda de negociaciones con tal o cual partido. Me da igual la investidura, la no investidura de... Me da igual la selección española, las lenguas autónomas, la amnistía, el insulto... Me da absolutamente igual porque es que eso es una mini... Una mini... Una tontería... Vamos a hablar bien, va. Vamos a hablar, va. Una tontería, una tontería de nada comparado con la situación real del planeta Tierra. Sí, señor. Vamos allá. Vamos a los animalitos humanos. Vamos, vamos. Hemos visto en qué condiciones estamos dejando el planeta Tierra, ¿eh? Bueno, el planeta Tierra le importa un rábano lo que hagamos, ¿no? En qué condiciones estamos dejando nuestro lugar para vivir. Agárrate, vale. Y ahora vamos a animalitos humanos. Voy a empezar por uno, un artículo que me parece interesante comentar, porque la verdad es que lo estaba leyendo y digo, ¿qué razón tiene esta mujer escribiendo este artículo? ¿Cuánta razón? El machismo, la violencia de género, o como lo queráis llamar porque ya no vamos a entrar en el tema ese. La verdad es que cuando uno es hombre, lo hablábamos el otro día viniendo de Desvalencia, ¿no? Que cuando uno es hombre no ve ni la mitad de la película de lo que sienten, sufren, padecen las mujeres. Ni de coña. Y el otro día me encuentro un artículo, no voy a decir el nombre para no generar... Para no condicionar a nadie. Para no condicionar a nadie, correcto. El artículo se llama No pongas su nombre. Y cuenta el caso, esta periodista, de hace muchos años, en el siglo pasado. Es joven, tendrá, la periodista tiene 50 años, creo que tiene, alrededor de 50 años. Pero ya tiene un historial a su espalda de periodismo, ¿no? Y dice, comenta, cuando estaba trabajando en un periódico, cubrió una noticia entrevistando a una mujer a la que el marido la había matado a la hija para producir... Violencia vicaria. Violencia vicaria. Y la periodista esta acudió al domicilio de esta mujer, la casa toda llena de fotografías de la pequeñita que habían matado, la mujer destrozada por completo, imagínate qué elemento tenían en casa, para que mate a la hija, para que haga sufrir a la mujer. Tela marinera, si te pones a pensarlo, ¿eh? Hay que ser... Hay que ser un monstruo. Un monstruo, un monstruo. Y cómo estamos criados para poder seguir siendo monstruos de vez en cuando, ¿no? Bueno, pues hace el reportaje, le entrevista a la mujer y la mujer, toda orgullosa, le dice casi, casi mi nombre y apellido forman la palabra azul. Se llamaba, por ejemplo, Ángela Zoilo... Sí, lo que sea. Lo que sea, ¿no? Pero la mujer daba su nombre con apellidos para decir casi es azul. Y la periodista llega con toda la entrevista a la mujer. Ya te puedes imaginar qué tipo de entrevista, lo dramático de la situación. Llega a su redacción del periódico. Le presenta el reportaje al director, director, no directora. Lee el artículo y le dice, está muy bien, pero no ponga su nombre. Y lo que dice la periodista, no nos damos cuenta, pero estamos pasito a pasito invisibilizando a las mujeres que están sufriendo violencia. Es decir, cuando un director de un periódico te dice, a pesar de que la víctima te ha dicho me llamo fulana de tal con apellido tal y tal, es porque lo quiere decir. ¿Quiere lo quiere decir? Quiere denunciarlo. Claro. Que un director le diga a la periodista que no ponga su nombre, que ponga un nombre ficticio, significa que la está borrando de la imagen, de la presencia y de todo lo que quiere el lector saber. Lo digo porque pasito a pasito, fijaros cómo nos manipulan. La periodista tiene toda la razón del mundo, ¿no? Tú fíjate cómo paso a paso la sociedad machista sigue generando machismo, ¿no? Bueno, quería comentar este artículo porque me parece fundamental que lo vayamos sabiendo. Hombres y mujeres. Y luego ya vamos a seguir haciendo el público. Tú fíjate qué diferencia de periodismo, ¿no? Del señor oeste, que no sé qué diario sería. No sé, no lo puedo. O, por ejemplo, el periodismo de La Marea, de la cooperativa La Marea, que tiene una de sus secciones, se llama Por ellas. Y se dedica a rescatar casos de violencia de género, en muchos casos asesinatos, diciendo el nombre de las mujeres para rescatarlas del olvido. Correcto. Es que fíjate, no ponga su nombre, es olvidarlas. Meterlas en un cajón y decir, algo está pasando, llueve. No, no, fulanita de tal y tal y tal y tal. Y lo que hace Vox en el Congreso negando la violencia de género es negando a las víctimas. Negando a las víctimas. Negando a las víctimas. Y ahora aquí en la Comunidad Valenciana ya están con las batallitas de... Bueno, hay dos batallitas aquí en la Comunidad Valenciana que me dan asco. Bueno, vamos a hacer el puzzle de este informativo de Animalitos Humanos. Mira la noticia. La banca española gana 164.000 millones de euros. Es inimaginable la cantidad. O sea, no podéis ni haceros una idea de la monstruosidad que supone 164.000 millones de beneficios desde 2008. 2008 fue la estafa de los bancos que nos costó a los españoles y al mundo entero muchísimos millones de nuestro bolsillo, de cada ciudadano. Bueno, pues desde 2008... Y muertes por el camino. Con muertes por el camino. Gente que se quitó la vida porque lo echaron a la calle. Y con unos cuantos millones de pisos vacíos que todavía siguen vacíos con los desahucios. Bueno, pues la banca gana 164.000 millones desde la estafa del 2008 y, mientras tanto, ganando 164.000 millones, despide 37.000 trabajadores y cierra la mitad de las oficinas. Capitalismo que nos va a salvar de la crisis climática, ¿eh? Agárrate. Y ahora seguimos con el puzzle porque aquí saltamos de A al B a la Z y a la J. Ante ayer. Ahí en el Vaticano, como aquí en el gobierno de España, bueno, incluso más que aquí en el gobierno de España, porque aquí el gobierno de España, este tan progresista que tenemos, ha dicho que los secretos del Estado se van a prolongar un poquito más. 50 años más, venga, otra patada hacia adelante. Un poquito más porque es que hay cosas que todavía hay gente viva que podría estar en la cárcel o a lo mejor alguno se lo encuentra por la calle y le quiere pegar un tiro. Sí, ahora que se habla de amnistía, es una amnistía encubierta. Mira, exactamente, esconder los secretos de lo que ha pasado es amnistía. Amnistía en diferido. Amnistía en diferido. Bueno, pues resulta que en el Vaticano también hacen lo mismo, cada cierto en el Vaticano. Agárrate, una iglesia que vela por el espíritu y el alma de las personas. Iglesia de Roma. Bueno, pues ahí también tienen secretos. Bueno, ahí más aún que aquí, fíjate que aquí hay... Y sacan la correspondencia de un monje alemán de 1939 y el monje alemán le cuenta al papa Pío XII, que tiene una famita por ahí de castañas, le cuenta que los nazis están haciendo exterminio de los judíos en los campos de concentración. Son varias cartas y el señor Pío XII, pues muy bien, encantado de saberlo, pero lo guardo en el cajón para la posteridad. Sí. Son cosas que pasan. Bueno, la connivencia de la iglesia con los regímenes totalitarios siempre ha sido... Vale, más cosillas, vamos a ir... Pero si es que nos faltáis a Roma, aquí la hemos tenido. Aquí no, aquí tengo yo una noticia que yo... Mira, voy a... Como en palma con... Claro, 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 dale. Viene. Ayer, ayer, no el siglo pasado ni en la Edad Media, ayer, el arzobispado de Valladolid ha dicho la siguiente perla. Agarraros los machos, ¿eh? Pide el arzobispado de Valladolid que no se juzgue con la mentalidad de hoy los abusos sexuales de la iglesia de hace 40 años. ¿Cómo te has quedado? Claro, que se juzgue como hace 40 años que no se juzgaba, ¿eh? ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡A lo mejor es eso! Bueno, yo leía eso... Bueno, ahora tampoco, ¿eh? Vamos a ser... En honor a la verdad, yo aún no he visto ningún cura condenado. ¿No he visto alguno? No, espera. El cura de Náquera, que todos los fieles, los fieles, los seguidores, o sea, agárrate, dijeron que eso era un bicho, que lo tiraran de allí y que no. No, el arzobispado ha acogido al cura de Náquera... El de Valencia, claro. El de Valencia. El de Náquera y lo ha trasladado a Liria. Claro. O sea... Ya está. Y ha arreglado. Lo digo por lo de las condenas. ¿Qué...? ¿Ha arreglado? Oye, lo digo porque vamos a ir tomando nota si queréis. Yo qué sé. Si no queréis tomar nota, no te lo veis. No pasa nada. Fíjate qué cosa, ¿eh? Esto da ideas a los depravados sexuales. Y digo, pues mira, si me hago cura... Mira... Es para ponerse a llorar, de verdad. Es que de verdad... Si me hago cura voy a quedar impune. Me voy a hacer cura y ya está. Me río, pero me doy lástima riéndome porque es muy igual. Es una risa amarga. Totalmente amarga. Y ya, si queréis, voy a despedirme con un cachondeo absoluto. El día 20 de septiembre... ¿Era ayer? Ayer. 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 Si queréis os reís y no lloráis. Si no me ponéis como un trapo. O si no decís qué pasa... Haced lo que queráis. Yo simplemente lo dejo soltado y vosotros hacéis el comentario. Ayer nos enteramos en la portada de los periódicos que se le ha entregado el sable a la infanta Leonor mientras está haciendo la mili. Y en el mismo periódico, en la portada, nos enteramos que el rey, no el de Abu Dhabi, sino el de aquí, se ha reunido muy cariñosamente con Jordi Puyol. Claro que sí. Corruptos con corruptos... Los ladrones van a la oficina. Con esa frase me quedo. Los ladrones van a la oficina. Y el sable de Leonor de condecoración. Vale. Ahí estamos en un país que... El otro día aparecía una... Bueno, todos los días aparece en Twitter, ¿no? Si Berlanga se despertara ahora, no tendría guiones ya para... Una mina, una mina. Tendría guiones para los próximos 200 años. 200 años, sí, sí. Se están haciendo cada barbaridad ahora en España. Que Berlanga, si abriera los ojos, diría... No me quiero morir en los próximos 300 años para hacer películas. El sable de Leonor y el rey reuniéndose con Puyol. Sí, sí, sí. Agárrate. Bueno, y espera. Y el narco Marcial Dorado dice que no quiere hablar mal de su amigo Feijó. ¡Ah! El que no conocía. El que no conocía de vista solo, ¿no? Bueno, me voy a callar y me voy al próximo jueves. Contaremos más tonterías. Hasta jueves. No, igual tenemos alguna coña que contar, ¿no? De la investidura de Feijó. De Feijó. Feijó. Adelante con ello. Nos vemos el próximo jueves. Hasta jueves. Encantado de estar aquí. Pero caiga la pena debajo de su olor.